en la playa de mino estamos viendo la diferente el mar estado con la cultura en esta época sabe buena para el sur basta toda esta parte por ahí el barco preciosa nuestra zona está era adolescente sufrido no metíamos toda esta parte por aquí y atrás también en este miércoles 4 de octubre 2018 así amanece nuestra querida costa el dios hong hong el mar tuyo es posible también también tembordillo otra de la venta suave sí quien por el